Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¿Puedo ir a la mesa? ¡Mamame, salve! ¡Mamame, salve! ¡Mamame, salve! ¡Mamame, salve! ¡Mamame, salve! ¡Mamame, salve! Un saludo, un saludo, un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 Si estuvieramos en este momento, quiero decir, ¿cómo que las personas hacen que se pierden? No se pierden, no hay. No hay que decirle que la gente se tiene que ir a la parte internacional. No diría, solo me digo, voy a ir para la casa. En el momento de tener unavad�qa, me inspirará un nivel de la vida. y el que nos dañe. Es que nos dañe. Nos dañe. Todos los contactos. Todos nos dañe. Todos nos dañe. Todos nos dañe. Todos nos dañe. Los contactos. Todos los documentos. En la parte de la página web. Nos dañe. Nos dañe. Nos dañe. Cono. Nos dos. Todos nos dañe. Bueno, os tan. al equipo de laž star Hyde standu. Será una memoria qualeしょう. Esrive un lado eh. Volvamos la calidad. Es workspace importante En el vídeo, la página web, en el vídeo de la página web, se ve mira, todo el mundo es muy feliz. Cuando lo hacía, se veía a los mejores intereses. Desde el vídeo, la gente ha llegado a suerte. Seguimos que la gente se desee, se desee, se desee y se desee. Y claro, la gente tiene un libro de un libro que piensan. Gracias por ver el video.